El primer número con el nombre del cantante y su canción para que así no haya ningún problema y todos a la suerte Por favor, damas y caballeros, vamos a comenzar en esta noche y para abrir el espectáculo, para abrir el espectáculo esta noche vamos a brindarle un fuerte al primer participante que es Milaio Sí, mirad los cantitos a la hora del escenario y vamos a comenzar nuestro primer concurso